Además, según el Palacio de Buckingham, también tendrá que estar muy pendiente de su padre, el rey Carlos III de Inglaterra, que la próxima semana también será operado de una hiperplasia benigna, es decir, de un agrandamiento de la próstata. Madre mía, cómo está la familia real. Helen Waits, periodista de la BBC, especialista en noticias relacionadas con la Casa Real Británica. Hola, Helen, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, Helen, nos ha sorprendido mucho esto. Primero, porque va a estar casi una semana hospitalizada, porque va a estar de baja de actos oficiales tres meses y porque no hay una gran explicación de qué es lo que le ha pasado o qué le pasa. No, es verdad que nos ha sorprendido muchísimo. O sea, jamás hemos tenido en un día dos comunicados de la Casa Real hablando de temas médicos de uno y de otro. O sea, nos hemos quedado perplejos esta tarde. Pero bueno, es normal que no entren en muchos detalles porque también está el tema de la privacidad de datos de la princesa, como cualquier persona que va al médico y tiene su ficha médica que tampoco, ¿sabes? O sea, que el comunicado ha sido escueto, ha dicho lo mínimo que podía decir, que ha salido, la operaron ayer y ha salido todo bien y que se va a quedar, pues eso, pues de 10 a 14 días en el hospital, que ya, ¿sabes? Pues hay mucho comentario de gente, pues puede ser esto, puede ser lo otro. Claro. Porque es una estancia bastante larga y luego a la hora, hora y media recibimos otro comunicado que al rey Carlos lo van a operar de la próstata esta semana, en la semana que viene. No, lo que pasa es que, claro, dice el comunicado que es una operación, lo del príncipe Carlos está programada, pero la de Kate Middleton, que es una operación programada. Sin embargo, para ser programada ha tenido que suspender todos los actos, ¿no? Esto debería ser anunciado antes, no lo sé. Un poco precipitado lo veo yo. Bueno, sí, bueno, sí, la verdad es que, ya digo, son muy escuetos los comunicados anunciando que va a someterse a una operación o algo así en el hospital. Sin embargo, lo han hecho por el rey Carlos hoy, han anunciado. Bueno, ya hemos contado lo de la princesa, bueno, de camino contamos lo del rey, que será la semana que viene, que se ve que es algo un poco menos importante, diremos, en términos médicos. Pero es verdad que la princesa de Gales tendrá que permanecer fuera de cualquier actividad oficial, no tendrá actos oficiales, pero tampoco su marido, el príncipe de Gales, hasta Semana Santa, que serán, pues, casi tres meses. Sí, sí, o sea que nos han comentado que, claro, hemos estado al teléfono con Palacio y tal, y aunque no pueden confirmarnos muchos detalles de lo que es la operación médica, pero nos han dicho en privado que no es cáncer, porque también, ¿sabes?, se preocupaban por eso, porque era así tan estrepitoso y tan repente y sin anunciar, como decías. O sea que por lo menos sabemos eso y, bueno, tiene 42 años, nunca ha tenido ningún tipo de problema de salud, sí que lo pasó fatal la pobre en los embarazos, con esos vómitos tan serios que tuvieron que ingresarla en cada embarazo, porque tenía los vómitos del embarazo, pero muy graves, con mucha lavedad y tuvo que estar ingresada. Oye, ¿y qué va a pasar? Porque, claro, si al rey, a Carlos, le operan y el heredero está también, que no hace actos oficiales por la enfermedad de su mujer, de Kate Milton, ¿quién va a representar a la Casa Real en este tiempo? Pues será la Princesa Ana y los Duques de Edimburgo, los que les hagan el relevo de todos los actos oficiales que tenían programados y que les cubrirán un poco la baja médica. Es que no hay más remedio. Pues, Helen, hablaremos. Helen, muchísimas gracias. Un beso muy fuerte. Gracias. Un beso a todos. Perdón.